El economista boliviano y liberal Jaime Dunn tuvo un debate con Rolando Cuellar, el orco mano derecha de Arce, básicamente, además en RT, un canal súper zurdo, lo que lo hace mucho más interesante. ¿Hay posibilidades de que el gas boliviano vaya a otros destinos? Bueno, Bolivia necesita invertir en un gasoducto y el tema de logística, el tema de distancia es mucho más presupuesto. Esto costaría millonarias, ¿no? Una inversión, por decir, acá al otro lado del Perú. Si lo vemos estratégicamente, el 80% del gas de Bolivia, de la reserva, lo tenemos en Tarija. El 15% está en Santa Cruz y un 5% está en Cochabamba. O sea, es un poco costoso. Lamentablemente, los anteriores gobiernos no han invertido. ¿Tu gobierno, bro? Un gasoducto que vaya a otro país, a Paraguay. Solamente la inversión de gasoductos está en Brasil y Argentina por tema de contrato y logística y distancia. Pero ¿hay alguna disposición del gobierno? ¿Hay alguna política? Porque, por ejemplo, el YPFB ha hablado de que uno va a tratar de invertir más en la exploración a partir de, bueno, desde ya y para ver si en el año 2024, 2025, hay un pico de inflexión positivo en el tema de producción. Pero se está hablando también de eso, de la posibilidad de empezar a crear una infraestructura, a ver si se cubren otros mercados. Porque, bueno, Bolivia no tiene, lamentablemente, salida al mar para poderle buscar otra salida al gas, que me imagino que el gas licuado podría ser una opción en algún momento si tuviesen esa salida. Sí, Luis, perdón. Como te decía, Luis, o sea, el oeste del Brasil es un mercado. Obviamente, el Chaco paraguayo puede ser otro mercado y entrar al tema del LNG a través del Pacífico. Pero eso significa un cambio muy importante en las políticas hidrocarburíferas del país, las reglas del juego, temas impositivos, temas tributarios. Esto se va a poner feo. Se está tratando de reaccionar cuando no hay dólares, cuando no hay seguridad jurídica, cuando el inversionista extranjero está pidiendo más seguridad jurídica en un campo de negocios, de comercialización de hidrocarburos tan competitivo, donde el barril de petróleo en Bolivia es 27 dólares el barril, cuando en el resto del mundo está sobre los 90 dólares. ¿Quién puede invertir o quiere venir a invertir en esas condiciones? Esa es la pregunta. Yo creo que Bolivia está muy limitado por lo que tú decías, un país sin mar, con montañas y demás. Hay cosas creativas que se pueden hacer, que pasan por tema precio, hay otras que pasan por tema de infraestructura. Tenemos un gasoducto que ya está depreciado y que podría usar Argentina para, donde dice Jaime, exportar gas argentino al Brasil, a esta región de Mato Grosso. No hay plata. Porque después, más allá en Brasil, los brasileros tienen el NG que pueden importar a un precio más barato. Entonces, hay que comenzar a hacer un acto de balance, un acto de equilibrio, de, como dice Jaime, de traer la mayor inversión privada posible para comenzar a ser más creativos y tener, de alguna manera, un nicho de gas que te permita mantener el mercado interno, que es prioridad, como decía el diputado, y ver de conseguir otros mercados después. Ahí hablando del mercado interno, quería, como el tiempo se nos está cortando, estos anuncios y esta situación del gas natural aquí en Bolivia, ¿cómo le está afectando directamente al boliviano de a pie, al boliviano de la calle? Es decir, ¿le ha subido el precio del gas? ¿le ha cambiado la vida en algún sentido? Le recuerdo que pueden suscribirse al canal y donarme a través de este cuere, muchas gracias. Hay disminución, racionamiento, ¿cómo lo está afectando esto al boliviano de todos los días? En ese sentido, no ha afectado en lo absoluto, el precio, la garrafa de gas vale mensual ocho bolivianos, más bien Bolivia va a ir creciendo económicamente. No sé qué dijo, pero miente. Aún en las condiciones que estamos, por eso el gobierno, claramente el presidente Luis Arce, no solamente Bolivia tiene que vivir del gas, ahora está buscando otras alternativas, que se está industrializando el litio, con mercados estratégicos como lo ha hecho con Rusia, con China, y son alternativas de los recursos naturales que nuestro gobierno se está implementando y está dando resultados. Y ahí ahora... Si me permites, Luis, se han tocado temas muy importantes. A ver, ¿cómo le afecta a los bolivianos? Bueno, obviamente no afecta a los bolivianos directamente, podemos decir en este momento, por el subsidio que tenemos a la gasolina, que durante 20 años creo que no cambia el precio de la gasolina ni el diésel en este país. Y como te decía hace un momento, el barril de petróleo en Bolivia internamente está a 27 dólares. Y por supuesto eso hace que todo sea barato. Entonces no es que no haya inflación, lo que pasa es que la inflación está reprimida. En cuanto a litio, quisiera hacer un comentario. Evidentemente Bolivia es un país de extractivismo, siempre vive los recursos naturales, y siempre es víctima de la maldición de los recursos naturales. Los explota hasta que se termina y después busca el próximo recurso natural. Y pasó lo mismo con la plata, después fuimos al estaño, fuimos al gas y ahora vamos al litio. El problema es que del litio todavía no tenemos mucha información y los resultados que se tienen no son todavía muy optimistas. Bolivia ha invertido más de 980 millones de dólares en piscinas de litio, en tratar de industrializar el litio boliviano, y hemos exportado apenas 60 millones de dólares al año 2022. Quería acotar con lo que dice Jaime. El tema, el costo de mantener la inflación tan baja está muy ligado al tema de los carburantes. ¡A estudiar! El subsidio a la gasolina y al diésel, la demanda va subiendo cada año, el precio del petróleo también sube, o sube y baja, pero generalmente sube. Entonces, en un cálculo que yo hice, todo lo que exportemos a Brasil en los próximos tres años, toda la exportación de gas en total a Argentina y Brasil, va a ir a cubrir lo que dice Jaime, los 1.800 millones que nos cuesta mantener la inflación baja. O sea, el problema grande aquí es básicamente, uno es el tema de gas, de exportación, que se va achicando, y el otro tema es lo que importamos, la gasolina y el diésel, que cada vez son cantidades mayores por el parking. 4.500 millones. 4.500 millones. Por el parking automotor, por el tema agrícola y demás, que ya necesitas dólares para eso. Y los dólares de dónde vienen ahorita, vienen de la importación de Brasil, pero esa exportación en poco tiempo solo te va a alcanzar para cubrir el tema del subsidio. ¡Bueno, Efe! Y vas a necesitar plata para importar esos... Bueno, ahí más o menos, de nuestra pasada por aquí, por La Paz, sí que hemos visto, por lo menos, pareciera que hay una campaña exhaustiva del gobierno de mostrar que, como decía Rolando, se están buscando nuevas alternativas, él mencionaba lo de los fertilizantes, hemos visto carteles por otros lados, de otros rubros de la economía que se están tratando de implementar para tratar de cubrir un poco la demanda que Bolivia tiene como nación, no solo a través del gas, sino de todo lo que necesita un boliviano para vivir el día a día. ¿Ustedes son optimistas a futuro, viendo lo que había dicho YPFB respecto al año 2024-2025, de buscarle un punto de inflexión a través de la nueva explotación y de la nueva exploración? ¿Ustedes son optimistas un poco que esta situación se va a lograr contener? Con el modelo económico que está mostrando nuestro gobierno nacional, siempre ha dado estabilidad política, económica y social. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. Y sabemos, tenemos la confianza, el presidente Luis Arce va a buscar inversionistas extranjeros, socios estratégicos para invertir en estas nuevas exploraciones, que tenemos muchas reservas, no podemos decir que no se van a pillar socios estratégicos. Yo creo que nuestro presidente no solamente se está buscando alternativas al gas, se está profundizando a un 90% el tema de la producción, los proyectos productivos, agricultura, se está fortaleciendo muy fuerte también, porque nuestro presidente está viendo todas las alternativas, porque Bolivia no solamente tiene que vivir del gas ni depender del gas, sino de muchos recursos naturales, que somos optimistas y sabemos que el 2025 se va a invertir en más pozos. Y vamos a tener en abundancia el gas que necesita el pueblo boliviano. Luis, el secreto ha sido no generar más exploración, no generar más excedentes y riquezas, sino capturar los excedentes que ya fueron previamente constituidos en el país. Entonces, el no haber reconocido eso hasta ahora, creo que es el gran defecto del modelo económico. Al final de la entrevista quedó algo simplemente claro, que es que el Estado no puede producir nada, el Estado es brutalmente inútil y mucho más en un país como Bolivia. Ni modo, nos tocó vivir en este país donde la gente cree que, no sé, los dólares caen del cielo y que el único enemigo es Estados Unidos. Tocó magia, se hizo magia, choco. Es muy importante de todas formas que Jaime Duna aparezca en canales como RT, sobre todo debatiendo con gente como Rolando Cuellar, que literalmente lo digo, es la mano derecha, el orco principal de Luis Arce Catacora, porque es un tipo que no entiende nada, ni de economía, ni de filosofía, ni de principios, ni de nada, en realidad, y mucho menos de generación de riqueza. Así que nada, hay que seguir presionando para que personajes como Jaime puedan seguir apareciendo en televisión explicando temas que son tan relevantes como la desaparición mágica y ¡pum! del gas en Bolivia. No se olviden que pueden seguirme en todas mis redes, pueden donarme a través de este QR. Les pido por favor que se suscriban y si no me agarro, nos vemos la próxima. Chao, chao.